En otras noticias, el Departamento de Policía de Soledad City respondió a nueve accidentes de tránsito en menos de diez horas. Se registraron tres choques importantes y seis choques menores. La velocidad, el estado de ebriedad y la emergencia médica fueron algunas de las causas. Y es por eso que se les recuerda a la comunidad la importancia de practicar una conducción segura. Vaya despacio, ve a todos lados, no tome alcohol si tiene que manejar y respete las señales de tránsito.